Desde su primera temporada, Kimetsu no Yaiba se ha caracterizado por su excelente animación, motivo por el cual no es de extrañar que sus peleas sean visualmente épicas. Pero, ¿cuáles son las mejores peleas que se han animado? Pues aquí cabe aclarar que me basaré tanto en el contexto de los personajes, la animación y la pelea en sí, dejando de lado quienes sean sus participantes. Así que estas son Top 5 Batallas de Kimetsu no Yaiba hasta ahora. De todas las peleas que se encuentran en este top, probablemente está la más debatible y la más corta, pero al tratarse de la primera vez que vemos el verdadero potencial de Nezuko como demonio, humillando literalmente a la luna superior 6, que estaba acabando con su hermano, hace que veamos a Nezuko desde otra perspectiva, como el demonio que pudo haber sido de no haberse encontrado con Tomioka. Top 5 Sin duda alguna, todo lo que engloba esta pelea es visualmente épico. Frame por frame, la animación sobrepasa los estándares de la propia serie, y es el contexto que se deja cuando la imagen de Tanjiro literalmente sobrepone a la de Yorichi, que vemos el trauma que genera en el rey de los demonios. Así que sencillamente es lo mejor de la última temporada. Top 4 Ver a los protagonistas asesinados, acorralados e incluso humillados para pasar abruptamente a una de las mejores escenas de pelea de toda la serie, es un cambio de atmósfera tan bien logrado que esta escena no podía tener un puesto más abajo en el top. Y sin duda, la secuencia donde el Pilar se enfrenta a los hermanos, pasará a la historia como una de las mejores peleas de las últimas generaciones. Top 3 Llegando al top número 2, tenemos la que probablemente sea la pelea cuando le se la hace más triste de lo que va de la serie. Las palabras de Rengoku que se contraponen a los ideales de Akasa, y sumado a que esta es la primera aparición de una no superiores en la serie, hacen que más de uno haya llorado tras acabar la pelea. Top número 2 Sin duda, definir la mejor pelea en una serie como Kimetsu no Yaiba no es fácil. Tenemos peleas épicas de todo tipo, y si bien esta no es ni de cerca la pelea más fuerte en cuanto a escalas de poder, toda la preparación que se le da con el misterio generado alrededor del ojo de Rui, los flashbacks y la determinación de nuestro protagonista, acompañados de la mejor banda sonora de toda la serie, hacen que esta pelea se mantenga como la más completa y de las mejores animadas. Top número 1 Como siempre quiero agradecerte por haber llegado hasta este punto, si te ha gustado deja tu manito arriba y suscríbete, comenta en la parte de abajo tu opinión personal y nos vemos en el próximo video.